El patrimonio inmueble Organizado en siete capítulos y una conclusión, el autor nos ofrece su visión del patrimonio inmueble, lo define y lo caracteriza, compartiendo con el lector otros conceptos que permiten comprender mejor, señala el autor, el discurso de la obra, objetivo que logra al mostrarnos ejemplos aplicados a dichos conceptos. Esa información básica se capitaliza conforme uno avanza en la lectura de la obra, que no está por demás señalar, es fluida y bien escrita. La primera industrialización de Monterrey, ocurrida en un lapso de 20 años entre 1890 y 1910, trajo como consecuencia para su paisaje urbano un cambio profundo en el gusto constructivo y arquitectónico de sus habitantes, quienes durante ese periodo se aplicaron, como nunca antes, a sustituir las viejas arquitecturas vernáculas por otras nuevas. Los criterios para otorgarle o quitarle valor a un inmueble son de naturaleza cambiante, y la estética ha sido, y lo digo con pesar, una de las de mayor peso a la hora de decidir sobre la conservación de un inmueble cualquiera. ¿Qué criterios usar para balancear esa inequidad? El autor nos ofrece una escala de valorización patrimonial acompañada de algunas otras consideraciones que complementan a la primera. En su último capítulo titulado, Los efectos colaterales de la modernidad, donde da cuenta de la pérdida del patrimonio en masa, manzanas completas destruidas para dar paso a la macroplaza, ensanchamientos de calles y calzadas en demérito de sus fachadas, y casas que sin ser afectadas terminaron por sufrir el cruel oportunismo de los comerciantes, que con grandes espectaculares han cubierto lo poco que se conserva. Y esa es la otra historia, la de la reconfiguración urbana como consecuencia del aumento del parque vehicular. De ello da cuenta el autor al señalarnos los 10 ensanchamientos que modificaron no solo la traza original de la ciudad, sino la del paisaje urbano. Las reflexiones que el autor realiza son constantes y puede uno estar o no de acuerdo con ellas. Lo importante aquí es que nos abre un nuevo portal a la discusión. Solo así podremos retroalimentar nuestros criterios para emprender nuevas propuestas de salvaguarda. No aspiro de ninguna manera a hacer un catálogo ni lejanamente sumario sobre lo que se ha perdido. Sí lo intentamos, de hecho esa era la idea original y también fue la razón por la que tardamos tanto. A medio camino nos dimos cuenta que era una labor titánica, que además completarla no iba a darnos las respuestas que queríamos. Tomamos, por lo tanto, los casos más que me parecieron, por sus circunstancias, los más peculiares, significativos de ciertas pérdidas, algunas notorias, otras no tanto en nuestra ciudad, para hablar de ese fenómeno, por qué se perdió en ese momento, qué dijeron los que se estaban perdiendo, quién apoyó esa causa, quiénes se unieron a esa cargada a favor de esa desaparición. Hubo alguien que protestó en contra. ¿Se puede decir que también eso sería patrimonio? En esta época, el desprecio por lo justo anterior y la valoración por lo de más atrás, eso es común en general, en toda América Latina, también todas las ciudades latinoamericanas mal que bien padecen de este fenómeno de la motorización, donde en aras del automóvil se toman las decisiones urbanas y de paseo urbano y por lo tanto de patrimonio. Sí, hay muchos comunes denominadores, pero en realidad, pero sí en Monterrey se ve esto particularmente acentuado. Sí, 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 sin duda, sin duda se ve muy, muy, muy acentuado. No menos los fenómenos como los ensanchos de calles, valga señalar que, por ejemplo, Monterrey fue la primera ciudad del país que tuvo un semáforo para medir el trans, para controlar el tránsito. Esto fue tan temprano como el año de 27, 28, antes que la Ciudad de México. Esto ya dice algo sobre la excesiva motorización o la excesiva importancia que se le dio al automóvil desde el principio. Y repito, desde el automóvil se ha decidido el organismo de esta ciudad a partir de entonces. ¿Ya se perdió? ¿De qué sirve? Entonces, hablar de lo que ya se perdió, ¿no? Hace 20 años pensábamos que ya no valía la pena hablar de lo perdido porque suena como a lloriqueo, pero... Y realmente así lo pensábamos, ¿eh? Cuando pensábamos con, pues, algunos compañeros y yo a este trabajo de la investigación sobre cosas patrimoniales, decíamos, pues, lo pasado ya se perdió. Y después de todo ese tiempo ahora pienso que sí, nos faltaba revisar esa parte, pero pues para eso también tenía que haber una circunstancia ya de bagaje. Y ahora entiendo que la cuestión del patrimonio perdido, de estudiarla como concepto por sí solo, nos ayuda, nos da muchas respuestas sobre lo que somos como sociedad, lo que hemos seguido. Y ahí también se explica mucho por qué perdemos las cosas. O sea, al final, si quieres, desde este punto de vista nos ayuda a argumentar mejor cómo proteger lo que nos queda. Descubrí que patrimonio es identidad, aquello con lo que la gente se identifica. El trabajo que escribí con ese público da pistas sobre las diversas caras que tiene esa idea de identidad. Realmente al lector le toca hacer la conclusión de qué clase de sociedad somos de acuerdo a aquello con lo que nos identificamos de la verdad. El primer automóvil circuló en Monterrey aparentemente en 1906 y se intensificó su venta ya para la siguiente década. Pero en los 20 hay tal cantidad de parque vehicular en Monterrey que se hace necesario ampliar calles. Y la primera calle que se amplía con argumentos de facilitar el tránsito vehicular es la calle Morelos. Esto es tan temprano como el 29. Lo interesante es que desde entonces, a la fecha, las autoridades en general, o sea, las que se encargan de la planeación urbana, no han dejado de pensar en estos términos, en los términos de la motorización por redura. Y el urbanismo de la ciudad se está diseñado así, articulándolo a partir de lo que el automóvil pide o demanda. Más información www. advisador.xCI.com Más información www.automimedrop.org Más información www.automimedrop.org Más información www.automimedrop.org Gracias.